Hola, ¿cómo están? En este curso virtual de Claxo pretendemos dar algunos elementos de abordaje desde la teoría marxista ante la economía mundial. Es muy común hacer análisis en este tiempo desde distintas orientaciones científicas, intelectuales, de la evolución de la economía mundial y su crisis. Por eso lo que en este curso de 12 clases pretendemos analizar la situación actual de la economía mundial con un abordaje desde las categorías del marxismo. Poder entender sucesivamente el proceso de construcción, desarrollo del capitalismo, la elaboración teórica, apologética, en defensa del capitalismo y la crítica, especialmente la crítica a la economía política clásica llevada adelante por Carlos Marx y poder tener algunos elementos específicos de esas categorías. Estudiarlo en dinámica evolutiva para pensar una crítica al sistema del imperialismo, al analizar el problema del colonialismo, el impacto de la situación de la economía mundial en el conjunto de los países y especialmente una mirada desde América Latina, ver el lugar de América Latina en la economía mundial y los problemas contemporáneos. Cuando decimos los problemas contemporáneos, mirar con especificidad el problema del trabajo, la flexibilización laboral, la precarización laboral, pero también la llamada crisis ambiental, el cambio climático, la afectación de la naturaleza, la situación del patriarcalismo en el mundo del trabajo, el trabajo en la vida cotidiana. Digamos que nos interesa ver las respuestas que genera en los pueblos el orden capitalista, especialmente en América Latina. Digamos que lo que pretendemos en el curso es tratar de analizar integradamente desde el marxismo la situación de la economía mundial, el impacto en América Latina y la respuesta de los pueblos. Por eso también queremos analizar la economía política de la transición, la economía política de la transición del capitalismo al socialismo pensando en experiencias concretas, pasando por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y la dinámica general de los pueblos en resistencia al orden capitalista contemporáneo. Esperemos que sea de vuestro interés.